bueno aquí ya tenemos lista la pantalla al entrar y el problema que está presentando era que no daba imagen no nos mostraba pues nada en la pantalla ya hicimos algunos ajustes y pruebas pues se dejó todo el fin de semana apagado y apenas apenas llegamos pues se encendió para para revisar si era que el problema era de frío entonces ya parece ser que ya el problema se solucionó entonces ahí como vemos está 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 arrancando la pantalla ya nos muestra los gráficos entonces ahí simplemente me dice que no hay un sistema operativo boteable pues tenemos el disco duro retirado no lo instalamos o no lo colocamos pero pues quedaría listo para pruebas en planta